¡Suscríbete al canal! Porque estamos en el marco natural de un espacio físico dentro de Santa Ana Y tenemos acá, no le gusta que le digan señoras, pero para mí definitivamente es un honor y un placer poder presentarla Contarles que acá en el Jardín de las Mariposas no solamente hay mariposas, sino que tenemos esta especie en particular Que es como un emblema dentro del espacio físico, teniendo en cuenta la antigüedad Nos gustaría saber por qué hemos sido conducidos a este espacio físico Qué especie es una estimación de esa cantidad de años y qué significa en este contexto de más de 500 metros de largo A donde hay un montón de especies, por qué hemos venido a reverenciar a esta especie acá Bueno, buen día Esta especie se llama anchico colorado, le dicen acá en Misiones, excelente madera No le prestamos mucha atención cuando compramos el terreno, a pesar que era el único árbol Aunque ustedes miren por acá, esto no había absolutamente nada hace 10 años, nada Y los únicos que estaban eran los árboles grandes Todo lo demás son renovales, está desde 150 años, 1850 Mi mamá había nacido ¿Cuál es la potencialidad desde su perspectiva? ¿Y qué amor genera este espacio en usted? Bueno, yo siempre intenté, cada vez que me mudaba, me mudé mucho Querer amar el lugar donde estaba viviendo Mi casa de la niñez hermosa y con mucho amor Después me fui mudando y en cada lugar que iba intentaba que ese espacio fuera hermoso para mí y querible Entonces en Pérez, cuando mi hija se mudó, empezó a venir a Misiones Nosotros empezamos a viajar y yo me enamoré de las mariposas Me empecé a comprar libros, libros, libros Y me interesó más la parte de la alimentación de las mariposas Entonces, a mí mi debilidad son las plantas Me tiré para el lado de la botánica y empecé a averiguar qué plantas comían los gusanos de las mariposas Porque no comen cualquier planta Hay especies que comen nada más que una Esa es la importancia por la cual no hay que depredar Ese es mi amor, digamos, desde mi punto de vista, por el terreno Sacarle el mayor provecho posible para que la gente ame lo que es la naturaleza Y que la cuide más que cualquier cosa, que la cuide Pero dicen que uno no puede cuidar si no ama Así que, por eso me parece que hay que conocerlo y quererlo Y de ahí sale el sentimiento de decir No, no, vamos a resguardarlo Muy bien, seguimos transitando espacios físicos bellísimos Estos senderitos fueron trazados por Dini junto a su nieto Que definitivamente, encontrando la corredera de los animales Encontrando esos senderos que los propios animales dejaban Fueron justamente trazando estos recorridos Pero si hablamos de ecosistemas, ecosistemas son múltiples Los urbanos y los deportivos también Un ecosistema muy bien cuidado, trabajado al detalle Con mucha profesionalidad Pero por sobre todo con un encuadre que tiene que ver con hacer el deporte algo divertido Es el ecosistema generado en la pista de patín Hot Wheels Y este ecosistema tiene, iba a decir una reina madre Pero en realidad es una gestora Y se llama Viviana, ¿sí? Ella nos va a contar justamente la experiencia de Hot Wheels El desarrollo de las propuestas Y definitivamente todos los logros obtenidos Porque un ecosistema en ese equilibrio Como el de la pista de patín Hot Wheels Tiene logros Que en este caso, hablando del contexto donde estamos Serían la cantidad de mariposas que se encuentran Y en el marco de Hot Wheels Cómo las chicas y chicos disfrutan ese espacio Y desarrollan habilidades que los llevan a hacer podio En cuanta competencia participen Hot Wheels, el testimonio de Viviana Escuchá Hola, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en la pista de patinaje Hot Wheels Cerrando con las actividades de este año En las cuales estamos muy contentos por haber competido En todas las disciplinas que se nos presentó Fuimos a todos los torneos nacionales Al primer torneo nacional de la B en Mendoza Después fuimos a un torneo nacional de la A en Rosario Competimos por primera vez En el campeonato de la Copa Nacional de la C Con los primeros patinadores que se presentan a nivel nacional Nos estamos preparando para este sábado Competir en el último torneo provincial de Escuelita Donde un montón de patinadoras Se van a presentar por primera vez Y van a sentir lo que es participar en un torneo provincial Con los cuales se van a preparar para el año que viene Para integrar el equipo de competencia Nos vamos a ir a Mar del Plata Para cerrar el año en el campeonato nacional absoluto Que se va a hacer con todas nuestras patinadoras clasificadas Dentro de los 10 primeros lugares a nivel nacional También con muchísimo orgullo Queremos decir que competimos en el campeonato panamericano Con Camila Tello Que representó muy bien a nuestro país Y a nuestra provincia Y en el mundial que se realizó en Colombia Estos resultados se dan Porque trabajamos con un equipo interdisciplinario Con profesionales Que cada uno desde su lugar Aporta a que el patinador pueda proyectarse En su mejor versión Y aquellos que no compiten Que puedan tomar esto como una actividad deportiva Como un estilo de vida Y que lo tengan así como para toda la vida En nuestra clase de adultos Lo que buscamos es que el patinador Pueda venir a hacer este deporte Como una actividad física Nos planteamos en un principio La actividad desde ese punto de vista Y la verdad que ahora se formó un grupo humano Que realmente es como que No solo ellas capaz tienen ganas de venir A tomar la clase Sino a nosotras las profesoras Brindarnos a ellas Y ver como avanzan día a día Y pueden hacer gimnasia A través de esta actividad deportiva Es super gratificante ver Con las ganas que vienen Con la energía que vienen Y como disfrutan de la clase Así como también nosotros lo hacemos Seguimos transitando más espacios Estos senderos increíbles en este marco Estoy hablando del Jardín de Mariposas Este bello emprendimiento Sobre la ruta número 12 En la localidad de Santa Ana Aledaño a lo que es el Arroyo de Santa Ana Con una extensión realmente importante De territorio, de tierra Contextualizado, casi pegado A lo que es el Parque Federal Reserva San Juan Así que imaginate en qué lugar estamos En este marco vamos a seguir presentando Más contenidos de calidoscopio Que hacen a esta dinámica De la pista de patín Hot Wheels Presento hoy en calidoscopio Con el testimonio de las chicas Las alumnas Que testimonio a testimonio Dan cuenta de definitivamente La pasión que las mueve Que las mueve y que las hace rodar ¿A dónde? Arriba de los patines Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Ella es Delphi, mi hija Empezamos patín hace dos años Más o menos Primero arrancó Delphi En la parte de escuelita de niños Y fui averiguando Y bueno, también había clases para adultos Y entonces me enganché Yo nunca había hecho patín Salvo jugar en mi casa Con unos patines Y la verdad que es hermosa La disciplina El deporte Tanto para la salud física Como mental El grupo es re lindo Así que la pasamos muy bien Y Delphi también Saluda Hola El patín Nos hace muy bien Y nos aporta Fuerza Fuerza en las piernas Constancia Y bueno Y determinación a la hora de practicar Y tenacidad a la hora de practicar Figuras nuevas Que vamos probando Bueno, yo comencé patín A raíz de Después de traerla a mi nena Porque siempre fue una actividad Que me gustó Y la practiqué en mi infancia Entonces siempre me quedó el recuerdo De una actividad linda y divertida Y bueno, cuando vine acá Al grupo de Hot Wheels Me encantó Y nunca dejé Porque la profe B Lo hace muy ameno Con música Entonces bailamos Nos distraemos Hacemos Practicamos deporte Pero también Nos divertimos Y compartimos un grato momento Con las mamás Otras mamás Y otras chicas Así que el grupo de adultos Es muy divertido Y casi no nos queremos perder Bueno, yo empecé cuando tenía 5 años Hasta la adolescencia Bueno, después por razones de estudio Y eso dejé Después empezamos Cuando mi hija tenía 8 años O sea, hace como 20 Practicamos 2 años Y bueno, después yo por razones de trabajo Volví a dejar Y ella se reincorporó otra vez a los 12 Y bueno, y ahí entre viajes y todo Yo siempre quería volver Bueno, pero por una razón Otra no podía Y bueno, ella ahora es profesora Acá en Hot Wheels Que también le encanta Le encanta, le encanta Y bueno, yo empecé ahora de vuelta A venir a buscarla Y a esperarla una hora Entonces me reentusiasmé Aparte hace 18 años Digamos que no estoy patinando Pero siempre hago rollers O alguna otra actividad Pero esto me encanta La libertad que uno sienta acá El compañerismo Está genial Es una actividad muy, muy linda Muy linda Aparte te mantiene en forma Es muy buena Así que se la recomiendo a todo el mundo Y ahora estamos festejando un cumpleaños ¡Vamos feliz! ¡Que os cumpla feliz! ¡Que os cumpla chau chau chau! ¡Que os cumpla feliz! 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 Nueva Renault Oro Para el trabajo y la vida Arte Mata 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 M